La palabra es la diputada Alma Zapag. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete. Sus visitas en este recinto son más que importantes, generan una lógica expectativa, pero en esta oportunidad, en lo personal, está cargada además por una cuota de ansiedad porque la verdad que entiendo que se da en un momento muy oportuno. El decreto 702, barra 18, publicado en el boletín oficial el pasado día viernes, genera cambios en el régimen de asignaciones familiares, como ya se ha dicho reiteradamente. Entre otros cambios, propone unificar el valor de las asignaciones familiares eliminando las zonas diferenciales o desfavorables. Le confieso que se trató de una desagradable sorpresa. Primero, porque el tema no integraba la agenda que se llevaba adelante con los gobiernos provinciales. Y además porque se plantea de manera unilateral a través de un decreto que clausura la discusión de temas de alto impacto federal que necesitan de mayores consensos. No coincido con los funcionarios nacionales que argumentaron la medida en el criterio de que ya no hay diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las diferentes zonas del país. Como Neuquina y Patagónica, lamento y me preocupa que no se dimensione cómo impactan las inclemencias climáticas, las grandes distancias y la baja densidad poblacional en la canasta de bienes y servicios. Las zonas desfavorables no fueron implementadas al azar o caprichosamente. No son un privilegio. Se argumentan en compensar, fomentar, promocionar, desarrollar zonas donde la vida se hace realmente muy dura. A veces se habla de San Martín de los Andes en mi provincia, a veces se debilla a la angostura, pero no se habla de otros lugares como el norte neuquino o lugares que son verdaderamente zonas desfavorables. La eliminación de las zonas desfavorables en las asignaciones familiares alcanzará a los padres de más de 400.000 chicos en las distintas regiones. Casi 72.000 en mi provincia de Neuquén, según datos del INDEC. Consignados por el diario Clarín. Además se reduce hasta un 75% la asignación familiar prenatal y por hijo de los trabajadores en relación de dependencia y también se elimina la ayuda escolar anual diferencial. Claramente todos estos recortes impactarán sobre el consumo y repercutirán negativamente en todas las actividades económicas conspirando contra los conceptos de fomento, promoción y desarrollo que inspiraron la implementación de la zona desfavorable. Esta igualación de las asignaciones familiares se ha planteado como una medida equitativa, sin embargo en mi consideración me parece muy injusta y centralista. Me resulta bastante difícil pensar con criterios de uniformidad en un país con la enorme extensión territorial que tiene el nuestro, con regiones con características tan definidas, tan marcadas. Señor Ministro, en función de estos argumentos es que apelo a su reconocida voluntad de diálogo, de consenso y en mi nombre en el de concejales, intendentes y legisladores de mi provincia le solicito que el Poder Ejecutivo que representa considere retrotraer esta medida. Le hablaba al comienzo de la buena oportunidad que significaba su visita y que en los primeros días de julio, en medio de un cúmulo de rumores y versiones, conocimos la novedad de que luego de más de 25 años, 3 procesos licitatorios y una adjudicación, nuevamente estamos frente a una nueva postergación de la construcción del proyecto multipropósito Chihuido. Esta vez el consorcio alemán integrado por 7 empresas no formalizó la totalidad del financiamiento para la construcción. El proyecto de aprovechamiento multipropósito Chihuido 1 fue concebido en la década del 70 por la empresa estatal Agua y Energía con el fin de aprovechar el curso medio del río Neuquén para generar hidroelectricidad, modificándose luego su concepción prioritaria ante la necesidad de regular la crecida máxima probable del río calculada en 25.000 metros cúbicos por segundo. Para los neuquinos, Chihuido significa producción, arraigo, desarrollo, energía limpia y renovable, pero en la actualidad la seguridad ciudadana es la prioridad. Su construcción permitirá controlar las crecidas extraordinarias que podrían provocar el colapso de la presa Portezuelo Grande, única obra de regulación sobre el río Neuquén, evitando las inundaciones aguas abajo, pérdidas de vidas y bienes en las poblaciones del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, y dando la seguridad a las instalaciones de extracción y transporte de hidrocarburos de esta región. La Corte Suprema de la Nación en su fallo, Rosnatuque, Rosa Cristina, Estado Nacional de marzo del 2009, sustenta la gravedad y la urgencia en cuanto a la seguridad cuando ratificó la obligación impuesta al Estado Nacional de realizar obras para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, que había visto amenazada su integridad ante las crecidas producidas en los años 2006-2008, en la que se registraron 10.350 metros cúbicos por segundo. Cabe aclarar que la presa fue construida para manejar hasta 11.500 metros cúbicos por segundo. Diputada, tenemos que ir cerrando. Yo termino, Presidente, pero estudios del año 1999 situaban a la crecida máxima de 14.500 metros cúbicos por segundo, y la Autoridad Interjudiccional de Cuencas, a través de estudios realizados, determinó en el 2006 que la crecida máxima probable se ubicaría en 25.000 metros cúbicos, con lo cual la única protección posible para los ciudadanos del Valle del Río Negro y Neuquén está dada a través de la construcción de la represa Chihuido 1 y, en consecuencia, su realización resulta prioritaria. Y esta es lo último, señor Presidente. En este contexto, señor Ministro, me gustaría conocer cuál es la idea, las alternativas a seguir, en definitiva, cuál es la estrategia del Gobierno Nacional para reactivar rápidamente la concreción de la obra que aparece como urgente, por un lado, pero además sabemos del interés de distintos inversores por construir y operar las represas. Desde el Movimiento Popular Neuquino, en todo este tiempo, sabemos que ante cada adversidad se avanzó un paso más hacia la concreción de la obra. De manera que, conocida la noticia de una nueva postergación, redoblamos la apuesta y he propuesto a la Cámara que declaramos de interés nacional la realización integral de los aprovechamientos multipropósitos de la Invernada, Cerro Rayoso, Chihuido 2 y Chihuidos 1, prioritariamente, todos ubicados en el río Neuquén. Diputada, está muy excedida. Termino con lo último, Presidente. Los proyectos sobre la cuenca media del río Neuquén y particularmente Chihuido 1, reencauzarían a Argentina en el camino de la construcción de las grandes obras y sería muy importante, en virtud de la vigencia, que se pusieran todos los esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.